Barrio de Mercedarias, rincón de tradiciones Cruzaron tu vereda, grandes criollos de ayer Donde se oían trovas de lindas serenatas Cantadas con guitarras, castañola y cajón Inmigraban bohemios con lindas melodías Para poder cantarles a tu alegre muchachada Que tan bien preparado nos recibían con alegría Y competían en lindas noches de completa amistad Que tan bien preparado nos recibían con alegría Y competían en lindas noches de completa amistad Se escucharon las voces de Teofila Ramírez El gran maestro Pinglo suma bellas canciones La hermosa melodía del negro Samuel Joya Que armonizaba lindo con el cojo balleo El trinar de guitarras de Cholo Nicolás Que con el Monolivo, Augusto Manquez y Canía Competían alegre con el gran Pancho Estrada El ganchito Arciniegas y David Suárez también Barrio de Mercedarias Hoy siento gran nostalgia Al ver que ya no viene Tus grandes criollos de ayer Barrio de Mercedarias Hoy siento gran nostalgia Al ver que ya no viene Tus grandes criollos de ayer Se escucharon las voces de Teofila Ramírez El gran maestro Pinglo suma lindas canciones La hermosa melodía del negro Samuel Joya Que armonizaba lindo con el cojo balleo El trinar de guitarras de Cholo Nicolás Que con el Monolivo, Augusto Manquez y Canía Competían alegre con el gran Pancho Estrada El ganchito Arciniegas y David Suárez también Barrio de Mercedarias Hoy siento gran nostalgia Al ver que ya no viene Tus grandes criollos de ayer Barrio de Mercedarias Hoy siento gran nostalgia Al ver que ya no viene Tus grandes criollos de ayer Me dicen bien Karrio de Mercedarias mi Gracias.